¡Suscríbete al canal! Estamos en Astenagüsi, es que no puedo parar de sonreír porque Astenagüsi nos da muchísima vida Bilbao y como no, hoy hemos venido a la sala Bilbo Rock para ver esta muestra de Pop Rock Metal que es que nadie se la puede perder hoy, por supuesto, porque hemos venido a grabar por algo y los próximos días, así que vamos a hablar con ellos, a ver qué nos cuentan y a ver la pedazo de música que escuchamos, vamos a verlo Bueno, es que estoy con Luis y Mitchell que son coordinación y producción del área de fiestas de Bilbo Rock ¿Qué tal? Muy bien, muy bien, aquí estamos con la muestra de Metal Pop Rock de Astenagüsi en su 37ª edición Mitchell, ¿cómo van esas fiestas a Astenagüsi? Pues van trabajando y duro porque al final ha sido la segunda edición con más grupos presentados 121 grupos y al final hay que elegir 16 y ahora hemos visto que estamos llevando un nivel alto hasta el momento bastante llenos y la gente, como estáis viendo, está respondiendo a los grupos mejor que nunca, pues no podemos quejarnos Ibai Blues Project, que por cierto fue un llenazo histórico, llenazo histórico de gente, una cola aquí inmensa La verdad que todos los años nos sorprendemos con algún concierto y es que llenaron ¿Qué le espera a Bilbo Rock los demás días? Mañana tenemos un doble cartel un poco extraño, por eso que es atractivo Toca a Durk, que es un dúo, un chico y una chica que hacen una rave electrónica, punk, muy real Y luego un grupo con gente de Argentina, que están afincados aquí, que doble fuerza, que han girado con Ramones y bastante importante, y luego el sábado y viernes, lo que te dije, metal Aunque no les guste sonidos tan duros, que vengan a probar, a ver qué pueden encontrar Sabi Ugalde, el cantante de soporte vital, ¿cómo va esa escena, Gucci, Sabi? Pues bien, bien, bueno, hemos tenido la oportunidad de tocar aquí, delante de un montón de gente, así que encantados ¿Cómo has ido esa vuelta a los escenarios, después de estar tanto tiempo? ¿Teníais muchas ganas de volver? Sí, sí, sobre todo en un escenario como el Bilbo Rock, que tampoco se toca todos los días en un sitio de bien Está muy bien sonorizado, unos técnicos excelentes, así que muy bien ¿Habéis sacado algún disco recientemente? Sí, sacamos un disco en mayo, un LP de 10 temas, es el segundo disco Sacamos un EP hace dos años, de 6 temas, y ahora ha sido el LP ya Y bueno, pues contentos, dentro de nuestras posibilidades, que tampoco somos un grupo de mucha repercusión mediática ¿Has salido ya por Astenagusia? He salido poco, la verdad Entre preparar el concierto, el trabajo y demás, poquito, pero bueno ¿Has ligado ya? En ello estamos, yo creo que hay mucha leyenda, con esto de los músicos, de que si ligan, que si tienen un montón de días, nada Claro, claro, por eso te lo he preguntado Leyenda urbana, leyenda urbana, nada más Todo leyenda urbana, ¿no? Estoy con Berta Bittersweet, aupa Berta Aupa Oye, es Astenagusia, dime, ¿cómo va? Lo importante, que aquí estamos en el programa de Astenagusia, dime, ¿cómo la estás viviendo? Yo disfrutando un montón, además he tenido la suerte de tocar ya una vez y me quedan todavía dos conciertos por disfrutar, así que... ¿Me quedan todavía dos? Me quedan todavía dos, mañana jueves voy a estar en Pistiac a las 11 y el sábado voy a estar en Onchac a la 1 del mediodía, así que guay Encima que no solo estás en Bilbo Rock, que ya tocaste ayer Que ayer, eso es, fue un gustazo, la verdad Que no solo tocas en Bilbo Rock, también te llaman de Chosnas, tía Sí, yo encantada, este año tres, o sea, tres bolos en la misma semana, además, siendo de Bilbao, pues para mí es una gozada tocar en Astenagusia ¿Y tienes algún bolo más después de que acaben las fiestas? Tengo, pero ya fuera, es verdad que voy a despedir el verano en Euskal Herria y luego ya en septiembre me voy para Alicante y para Barcelona Oye, pues más no se puede pedir, ¿no? No, yo encantada de la vida, o sea, por favor, y que sigan cayendo más conciertos Llevamos tiempo de fiestas, ¿cuántos días has salido ya? Pues mira, me tengo que cuidar la voz, con eso de que tengo tres bolos he salido muy poquito, pero ya el sábado ya va a ser el sumum, ya el sábado la voy a liar El sábado sí o sí, es lo que estamos diciendo todos también en Telebilbao, el sábado todos Yo acabo el sábado a la una, voy a hacer el bolo de Onchac, voy a comer ahí con ellos en la comparsa Yo le digo muy poco, a mí no se me acercan, no, 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 les debo de dar miedo o algo Yo estoy abierta a la vida y al amor Además si tocamos en Bilbo Rock, en Onchac, en Pistiac, todo el mundo te tiene que venir a hablar No sé, hablo Sé de lo que hablo Hay pocos valientes, ¿eh? Hay pocos valientes en Bilbo, a ver, ¿qué pasa? Ya, 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 siempre decimos que aquí tenemos lo que hay que tener, pero luego no nos atreven ¿Dónde están los valientes? No sabes, ya, 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 ya dice No, ya, 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 ya Noensen, le imagino que aquí está cabrón, ¿no? Gracias.